Y cada vez es verdad Creo que no El problema es que Hay gente que son piensando en cuadras Y la música es mucho más grande que una cuadra Creo que es Mismo talla que el alma Entonces Este es el personaje que vamos a cantar Primero del barrio de Alba Después de esto no sé qué va a pasar Gracias A Dios Que jazz no hay nada más o menos Que alma, alma, cura, alma, cura Y esta terapia es todo eso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!